¡Hola! Soy Camuigo Macio y soy ilustrador independiente. He trabajado para el medio editorial haciendo portadas e interiores. También he participado en el medio audiovisual haciendo diseño de personajes, escenarios para animación, publicidad y workshops. El propósito de mi trabajo es siempre lograr una máxima calidad que destaquen entre los demás y que los consumidores se queden con la boca abierta. Adobe Photoshop es uno de los programas líderes en cuanto a manipulación de imágenes se refiere. Posee herramientas muy valiosas que te permiten realizar técnicas de pintura digital y que nos ayuda a lograr acabados que podremos detallar tanto como queramos. Este Domestika Basics de Photoshop consta de seis cursos en los que aprenderás a utilizar sus herramientas de trabajo enfocadas a la pintura digital. Desarrollarás imágenes listas para publicar en el medio editorial, web y audiovisual. En el primer curso, conocerás la interfaz de Photoshop, además de sus herramientas básicas, y te enseñaré sobre resolución y modos de color para saber aprovechar mejor los pixeles. En el segundo curso, te enseñaré la diferencia entre los espacios y los perfiles de color y cómo crear paletas únicas a partir de una imagen. En el tercer curso, realizarás bocetos digitales en blanco y negro, a partir de pinceles propios empleando técnicas que acelerarán tu flujo de trabajo. En el cuarto curso, conocerás cómo mezclar los colores en la pintura digital a color y cómo sacarle provecho al historial de acciones del programa. También aprenderás a optimizar el manejo de las capas para crear sombras auténticas y te enseñaré a iluminar tus pinturas con luces suaves y duras. Por último, te mostraré las distintas opciones de exportación para que tus pinturas luzcan en la mejor resolución sin importar el dispositivo donde sean vistas. En el quinto curso, aprenderemos técnicas para perfeccionar tu pintura. Apoyándonos de los distintos modos para aplicar pinceladas, realizarás un retrato artístico que podrá ser utilizado para el medio editorial. Para ello, aprenderás a utilizar reglas, guías y rebase y así aprovechar mejor tus formatos. En el sexto y último curso, utilizaremos herramientas enfocadas en crear un paisaje listo para animación. Veremos la diferencia entre una pintura digital preparada para impresión y otra para animación. También te enseñaré a crear objetos en perspectiva que se podrán adaptar a escenarios que podrás utilizar en la industria audiovisual. Luego te enseñaré a cambiar la gama de color de un paisaje de colores cálidos a fríos. Para tomar este curso, no es necesario tener conocimientos previos en Photoshop. Este Domestika Basics está dirigido a todos aquellos que les gusta pintar de manera tradicional y que no tienen ningún conocimiento previo del maravilloso mundo de la pintura digital. Aprenderás Adobe Photoshop de una manera fácil y práctica y te darás cuenta que la pintura digital tiene un encanto único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!